Creo que yo ya estoy. Ok, adelante diputada Campagnoli. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que no puedo más que adherir a lo que estaba diciendo recién la diputada Diana Cáceres, como también lo que decía antes el diputado de Formosa o Lorena Matzen, también de Río Negro. Muy preocupados estamos los argentinos por todo lo que está pasando con la propiedad privada, ¿no? Acá parecería ser que hay un Estado ausente que mira para otro lado y que recién se hace cargo de los problemas cuando ya los hermanos se están enfrentando y llegamos a la violencia. Creo que es preocupante que tengamos que ocuparnos de los temas cuando ya se ha efectuado un delito. Creo que es importante que el Estado esté presente respetando la propiedad privada de todos los argentinos, pero no solamente de los argentinos, sino los bienes públicos del Estado. Lo que está pasando en el lago Mascardi es muy preocupante, sobre todo porque la funcionaria Magdalena Odarda, a cargo del Instituto de Asuntos Indígenas, ha colaborado con aquellos usurpadores que han estado tomando los bienes en el Foyel. Muy preocupante. Funcionarios del Instituto han estado facilitándole a los usurpadores la logística para poder actuar. Entonces, nos surge una preocupación. Es decir, los forjadores de la Argentina, los padres de la patria que estuvieron luchando por ese sur tan hermoso que tenemos, ¿cómo podemos estar permitiendo que indígenas ajenos a la Argentina? Porque todos los mapuches y todos aquellos pueblos originarios que han cumplido con los pasos que exige la ley, se les ha reconocido sus tierras, se les ha reconocido sus propiedades, pero estos que están usurpando y violentando a los argentinos en el sur no son de aquí, no están registrados, no tienen derecho a lo que están haciendo. Entonces, es necesario, yo exhorto a la ministra Frédéric, a quien hemos citado y no ha venido, a la funcionaria Odarda, que mira para otro lado, al Ejecutivo Nacional y Provincial, que se hagan cargo de esto, porque nuestros parques nacionales, la propiedad privada, los bienes públicos del Estado, como decía, e inclusive los templos que han sido desmantelados y vandalizados la semana pasada, creo que merecen una mirada. Creo que nosotros no podemos permitir, como Estado ausente, que los argentinos nos enfrentemos entre nosotros para que el Estado de Derecho tenga lugar. Nada más, señor Presidente, esperemos que la Argentina vuelva a restablecerse el orden y no la anomia que está funcionando en muchos lados del país. Gracias, señor. Gracias, diputada.